El grupo de transportistas contratados por el Ministerio de Salud para movilizar a niños hacia los Encinae amenaza con suspender sus servicios y la justificación es la falta de pago. La mayoría de sus contratos inició desde el 15 de febrero pasado y no han recibido los dineros. Esta situación afecta a 400 autobuseros. Por atrás de ellos no pude empezar. Ahora, yo hice la factura por un mes de trabajo, por un monto, y ellos me están diciendo que lo tengo que mandar una nueva factura al precio que ellos me están diciendo. Ya llevamos casi tres meses y no hemos recibido un solo centavo de lo que hemos quedado en el contrato. El problema es si la situación se pone más difícil ya que hay que estar dando servicio sin detenerse. Los transportistas enviaron notas al Ministerio de Salud, ente que vela por los Encinae. Para exigir respuestas y cumplimiento a los contratos. Ahora, valoran suspender la movilización de los pequeños a partir del próximo lunes. Tiene deficiencias legales ese contrato. Fija una fecha de inicio al igual que una fecha de conclusión del servicio. Fechas que no se cumplen. No se cumplen porque los pobres transportistas que dan este servicio a veces inician un mes, 15 días, hasta dos meses después de la fecha en que deberían de iniciar. En el ente de salud aseguran que los pagos se realizaron justamente esta semana, pero la tercerización de los servicios es la culpable de los atrasos. La transferencia de los recursos a los comités para el pago de estos contratos se realizó como corresponde y no existen problemas de contenido presupuestario ni de transferencia de los recursos. Las dificultades obedecen a situaciones de algunos transportistas propias del proceso de transición a la implementación de la factura electrónica en aras de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias. Los transportistas insisten en que no podrán continuar con los servicios si la situación no se resuelve pronto.